Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos radio frecuencia usil. Frecuencia usil. Hola, ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos una vez más a la sección de podcast de radio frecuencia usil. Soy Juan Carlos Guerrero y el día de hoy voy a hablarles sobre el terremoto de Huaraz de mil novecientos setenta que se sintió en toda la costa y sierra de la región Ancash y por supuesto también en el norte del país. Ayer domingo treinta y uno de mayo se han cumplido los cincuenta años de esta catástrofe que ocasionó grandes pérdidas humanas y grandes pérdidas materiales. Fue uno de los sismos más destructivos de la historia del Perú no sólo por la magnitud sino también por las consecuencias colaterales que trajo a diversas regiones cercanas al epicentro como la libertad Huánuco y Lima la capital de nuestro país. Setenta mil muertos y trescientos setenta mil heridos fue el saldo de víctimas que dejó este terremoto en la región de Ancash. Se inició tres y veintitrés con treinta y dos segundos de la tarde. El epicentro fue localizado a cuarenta y cuatro kilómetros al suroeste de la ciudad de Chimbote. Alcanzó una intensidad grado ocho en la escala de Mercalli. Esto produjo un violento alud que cayó sobre las ciudades de Ranrairca y Lungay. Esta última quedó literalmente sepultada y desapareció de la visibilidad. Las fotografías de la época registran imágenes impresionantes donde solamente se puede ver las copas de algunos árboles que estaban en la plaza de armas de la localidad de Yungay. La ciudad de Huaraz quedó destruida en un noventa y siete por ciento y perdió más de diez mil habitantes. En ese momento el cincuenta por ciento de la población. Este fuerte sismo que duró tan sólo cuarenta y cinco segundos provocó el desprendimiento del pico norte del nevado Huascarán con lo cual se produjo este alud que según estudios se estima en unos cuarenta millones de metros cúbicos de hielo, lodo y rocas que avanzó por dieciocho kilómetros a una velocidad promedio de doscientos a quinientos kilómetros por hora. ¿Se imaginan? ¿Se imaginan la fuerza destructiva de ese alud? ¿Se imaginan el difícil momento que tenían que afrontar los pobladores de esas localidades al ver venir el huaico, el temor, el miedo convertido en crisis colectiva y todas esas circunstancias complicadas que se presentan cuando se suscita una tragedia y nadie sabe qué hacer? Este es un hecho verdaderamente histórico que es necesario que lo conozcan las nuevas generaciones y por supuesto que quienes estuvieron cerca de ello puedan de alguna manera compartir esa difícil experiencia que les tocó vivir. María Moreno tenía solamente catorce años cuando ese domingo 31 de mayo de 1970 la tierra comenzó a temblar y se desató toda esta inmensa tragedia. Ella, natural y residente en Huaraz, vivió este espeluznante momento junto a su familia. María ha querido compartir su testimonio sobre este acontecimiento para conocer cómo se registraron los hechos y cómo la población de Huaraz tuvo que afrontar este momento tan complicado. Yo soy una sobreviviente del terremoto de 1970 que marcó mi vida. Con mi mamá, mis dos hermanos menores, una sobrina, habíamos ido a las aguas termales de Monterrey. Si acabábamos de almorzar, cuando comenzamos a sentir un estruendo que salía desde lo más profundo de la tierra, mi mamá gritó chicos, chicos, salgan al patio, salgan al patio, temblor, temblor, sin imaginarnos en lo que iba a terminar eso. No fue un temblor, fue un terremoto. Ese movimiento duró mucho tiempo. Cuando terminó, todos nos quedamos mirando así, estábamos en el patio todos abrazados. No sabíamos el todavía la magnitud. A los cinco minutos comienza un estruendo y la gente comenzó a gritar aluvión, aluvión, pero no fue aluvión. fue la avalancha que cubrió Ayunga y Ranrairca. No podíamos dormir en la casa, se había caído toda una parte, las casas se habían caído, pero sí en el cielo se cubrió como un humo muy denso y era de toda la tierra de la casa de los adobes que se había caído. Heridos, la gente lloraba, gritaba y yo, niña curiosa, sin decir nada, me escapé y salí una cuadra más allá de mi casa. Las casas, era imposible caminar sobre los escombros. Recuerdo muchísimo una vida en el balcón todavía que se veía inclinado, le partió en dos a una persona y todas sus entrañas afuera. Una señora que había estado cogiendo a su bebé de la cuna, otra viga, le rompió los brazos, entonces alguien pasó por ahí, cogió al bebé, el bebé estaba vivo, le puso en su falda y siguió caminando. La gente lloraba, gritaba y ahí comenzaron esta experiencia que me marcó la vida y que debido a eso tuve muchísimos años de pesadillas, dentro de la tierra, se escuchaba como la gente gritaba, auxilio, socorro, sálvenme. Pero como estaban enterrados, esas voces salían como si fuese de ultratumba, subían, bajaban su volumen. Toda la noche hemos escuchado esos gritos, toda la noche. Eso fue lo que me impactó, me impresionó tantísimo, porque la gente no podía hacer nada. Los que podían cavar, estaban cavando la tierra y sacando a sus familiares, pero a veces era peor porque el terreno no estaba, estaba movido y cuando comenzaban a cavar, los terminaban de enterrar. Otras personas salían y entonces toda la noche escuchábamos el grito de esas personas pidiendo ayuda, auxilio. Era espeluznante. Lo peor no fue solamente eso, el terremoto, que pasó y no tuvimos agua. Entonces teníamos que ir al río a recoger un poco de agua y cuando fuimos camino al río, las grietas en la tierra se habían abierto como un metro. Mucha gente murió también enterrada en esas grietas. La tierra se los comió literalmente. Comenzaron a saquear. La gente pasaba, mucha gente inconsciente pasaba con artefactos eléctricos, generalmente del campo. Pasaba con artefactos eléctricos. Las personas que tenían ferretería, se proveían de todo lo que había quedado en los escombros. Esa experiencia fue tan fuerte que recién hace 10 años se me habrán quitado las pesadillas. A principio eran muy fuertes, casi todos los días, casi todos los días. Luego fue disminuyendo poco a poco. Ahora felizmente han desaparecido por completo. El desgarrador testimonio de María Moreno deja en evidencia el terror y la desesperante situación por la que tuvieron que atravesar los pobladores de Huaraz, Yungay, Ranraírca, todas las zonas que se vieron afectadas por este impresionante desastre en 1970. Este terremoto de magnitud 8 que sumió en la tristeza y en la desesperación a todo el país. Por las lamentables consecuencias que registró. Hemos querido compartir esta información con ustedes porque, como dije hace unos instantes, es un hecho histórico del cual no podemos olvidarnos y el cual también las nuevas generaciones deben conocer. Hay mucho que aprender de este testimonio, de lo que se vivió, de las imágenes que se registraron. Hay mucho que entender y mucho que hacer en adelante para, de alguna manera, cuando tengamos que enfrentar la fuerza de la naturaleza, podamos tener algún tipo de argumento para sobrellevarla o intentar, de alguna forma, mitigarla. Soy Juan Carlos Guerrero. Esta fue la sección podcast de Radio Frecuencia Usil. Nos reencontramos la próxima semana con otro episodio interesante. Hasta la próxima. Chau. Somos comunicación. Somos innovación. Somos entretenimiento. Somos pasión. Somos Radio Frecuencia Usil. Frecuencia Usil.